Un llantero resultó herido con arma de fuego en el municipio de Curumani. Joyner Vega Fonseca recibió los impactos con arma de fuego en el rostro y en el tórax y debido a la gravedad de las heridas fue trasladado a una clínica de Valledupar. Permiso, 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 permiso. Gracias por ver el video.